Ciclo a Ciclo es presentado por Banco Continental. Responde. Buenas noches, cordial saludo aquí desde Asunción, República del Paraguay. Gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros esta nueva programación de Ciclo a Ciclo. Buenas noches, Mariana. ¿Cómo estás? Bien, preparados para una jornada que parece o promete ser aleccionadora, instructiva y también donde vamos a conocer dos puntos de vista claramente divididos en torno a una cuestión que creo que nos afecta a todos y es la selección de los magistrados judiciales, selección de jueces, fiscales, etc. Hay un planteamiento específico de la modificación del procedimiento, podríamos decir, para la selección de quienes van a ocupar estos cargos. Por un lado, bueno, se habla de las ternas, de cuál va a ser ese procedimiento. Bueno, queremos conocer un poco todos los detalles de las posturas que hoy están en disenso. Así es. Van a tener que trabajar para el consenso seguramente. Desde el año 2000 está en vigencia una ley, la 1634, que establece el procedimiento para la confirmación de los magistrados del Poder Judicial, agentes fiscales, defensores públicos y agentes síndicos. En este sentido, la Constitución Nacional, en cierto modo, establece ya mecanismos, pero la ley también interpreta, en cierto modo, los procedimientos que se dieron. Pero, sin embargo, a 14 años de esta ley, ahora surge la controversia, si corresponde o no, la aplicación taxativa, como dice la ley, en cuanto a lo que estamos señalando. Para entrar en detalles de las posturas y, fundamentalmente, conocer los argumentos de ambas partes, están ya con nosotros nuestros invitados. Ellos son responsables de gremios y de instituciones del ámbito judicial que, en cierto modo, van a traernos luz a esta disidencia que se da hoy sobre los procedimientos que se deben aplicar. Que son las partes interesadas directamente. Por un lado, vamos a conocer la postura del Consejo de la Magistratura que sostiene, en términos simples, ya van a darnos los detalles, que es inconstitucional o que la aplicación tal y como se plantea sería inconstitucional. Y por el otro lado, está la Asociación de Magistrados del Paraguay, quienes sostienen que esto debe aplicarse. Y vamos a tratar de sacar un poco de luz sobre este tema en esta noche. Es así. Algunos detalles más ya vamos a dar a conocer a la vuelta de la pausa y la invitación está hecha para que nos acompañen en esta nueva programación de Siglas. Y yo quiero enviar un saludo, como cada noche, a mis amigos de Romy Shopping por acompañarme con el look. Muchas gracias a Carlitos por el tratamiento en el cabello, también a Eli por el peinado y esta noche a Luzandra por el maquillaje. Y también quiero recordarles que me viste cada noche la señora Janina Gullari. Ella es una diseñadora joven, paraguaya, emprendedora, con muy buen gusto, con un estilo muy claro también, joven, casual. Y de acuerdo a la oportunidad que ustedes, o a la ocasión que ustedes tengan, ella tiene el asesoramiento preciso. Un saludo muy grande a Janina Gullari y a Vox Escasual Shoes por los calzados que he visto cada noche en cada programa de Sigla a Sigla. Ya vamos a introducirnos al tema de la noche, que se refiere a procedimientos para confirmación de magistrados judiciales, agentes fiscales, defensores públicos y agentes síndicos de la ley 1634. En este sentido, Mariana, yo quiero aprovechar ya para adelantar a la audiencia de que de ambos lados tendremos personas que defienden posturas específicas, diferentes y los detalles, de hecho, que pueden significar, requieren, por sobre todas las cosas, prestar mucha atención. Porque son aspectos que guardan relación fundamentalmente con algunas expresiones que están en la ley y en la Constitución y las interpretaciones después vendrán ya justamente a ser dilucidas esta noche. Pero está hecha la invitación para que compartamos este ameno encuentro con nuestros invitados que ya les conocemos. Sí, un tema muy importante. Vamos a hablar en realidad ahí del quick de la cuestión, porque todo nace en el mecanismo de nombrar o de seleccionar a quienes van a ser los magistrados. Así es que vamos a ver qué es lo que sostienen cada una de las partes. A nuestra derecha saludamos al doctor Enrique Riera Escudero, presidente del Consejo de la Magistratura. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y buenas noches para todos los televidentes. Gracias por la compañía. Gracias a ustedes. Saludamos también al doctor Juan Ramón Buenojara. Él es representante del gremio de abogados ante el Consejo de la Magistratura. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches. Un placer estar con ustedes y un saludo especial a los que están viendo este programa, que espero que se enteren profundamente, porque esta es una cuestión fundamental para la ciudadanía, para hoy, no solo para los abogados. Seguro que sí. Bienvenido. Saludamos también a nuestra izquierda al doctor Ariel Martínez. Él es presidente de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos que nos den un espacio para expresar la postura de todos los gremios en un tema que es fundamental para la República. Con mucho gusto. Bienvenido. Y saludamos también al doctor José Agustín Fernández, el exsecretario de la Asociación de Magistrados del Paraguay. Bienvenido, doctor. Mariana, Oscar, muy buenas noches. Señores consejeros, doctor Riera, doctor Buenojara, a los televidentes, un placer realmente estar aquí para debatir sobre este tema, que realmente es de importancia porque se debate aquí la confirmación de los magistrados, agentes fiscales, defensores y síndicos. Seguro que hay una gran expectativa por la conclusión que pueda tener todo este debate en el ámbito ya correspondiente porque sabemos que hay una media sanción de la Cámara de Senadores que afecta, creo que cuatro artículos de la ley solicitada por ustedes, por la Asociación de Magistrados y Fiscales, y que ya están, diríamos, ganando el primer tiempo en este caso. Porque ahora está en la Cámara de Diputados. Ahora, ¿por qué pidieron la modificación de esos artículos después de 14 años de vigencia, doctor? Sí, hay dos cuestiones fundamentales. Bueno, antes que nada, que no es ahora, después de 14 años, sino esto viene de hace años, hace más de 10 años el deseo de los gremios. ¿Y qué pasó de esos pedidos? Hubo varios pedidos. Hubo pedidos ya en el año 2011 por el propio doctor Riera, en el 2012 por el propio Consejo de la Magistratura, en el 2013 por el diputado Évero Velar. ¿Qué es lo que se pedía en ese entonces? ¿Ya la modificación? Ya la modificación y de una forma bastante cercana a la nuestra. Eso, en primer lugar, no es que surgió ahora, y mucho menos por personas que hoy están, o en los gremios o en el Consejo. Esto es una cuestión de ideas y no una cuestión de personas. Y surgió por dos razones. La principal, porque la idea que tenemos los gremios es porque es la pata que falta para garantizar la independencia de los operadores del sistema de justicia. Y, en segundo lugar, por algunas cuestiones de hecho que pueden ser discutibles, como que no se conformaban ternas, que pueden variar, pero acá hay que centrarse en una cosa. Esto no es nuevo, no se basa en personas, y esto es para lograr la independencia del Poder Judicial. Yo quisiera, sobre todo, tratar de que hagamos esto comprensible para todos, porque está el que les escucha, está siguiendo el debate y conoce quizás la modificación, y después está el ciudadano común o que se dedica a otros rubros y que no conoce. ¿Qué es la ley 1634? ¿De qué estamos hablando? Y menos todavía los artículos 1, 3, 4, etc. ¿Qué es lo que plantea esta modificación específicamente, doctor Fernández? Ubicándonos cronológicamente en el tiempo, aquí estamos hablando de jueces, fiscales, defensores y cínicos que están cumpliendo mínimamente 5 años de ejercicio. O sea que no estamos hablando de personas que van a ser designadas por primera vez. Sería la primera confirmación. Exactamente. Entonces, para ello surgió una ley en el año 2000. Esa ley fue interpretada por la Corte y la Corte dijo que se planteó una inconstitucionalidad contra esa ley y la Corte dijo textualmente, es bueno leerlo, dice, no hacer lugar a la acción. Planteamos cuando eso más de 600 magistrados, fiscales y síndicos y defensores. No hacer lugar. Pero decía, determinar el alcance del artículo 4, que es el artículo en discusión, en el sentido que el Consejo de la Magistratura no podrá excluir de la terna de candidatos al magistrado que se presentase a concursar pretendiendo su confirmación en el cargo. Entonces, esta es la primera batalla librada de los gremios con el Consejo de la Magistratura. Esto es una disposición de la Corte. La Corte únicamente es la que puede interpretar la Constitución y lo interpretó en el sentido que los magistrados tenían que sí o sí estar incluidos en sus ternas. Posteriormente hubieron otras acciones que fueron rechazadas también, pero en donde este derecho no se le otorgaba a los fiscales y a los defensores. Es cierto. Pero el Consejo empezó, todos los consejos de la magistratura empezaron a divagar con esta decisión de la Corte. Y algunos reconocían, otros no reconocían. Este es el origen del problema. Entonces, en un momento dado, el Consejo llegó a desconocer esto por A o B C motivo. Concretamente, todos los magistrados que plantearon esta acción están amparados por esta decisión de la Corte y tendrían que estar incluidos en sus ternas. Después fueron generándose otros problemas. Entonces, el Consejo decidió qué cosa hacer. Como la confirmación, reitero, de la magistratura. Como estamos hablando de personas que están en el ejercicio del cargo, no podrían ser sometidos a un mismo régimen de evaluación que las personas que quieren ingresar. Entonces, se estableció lo que se llama evaluación diferenciada. Y esa evaluación diferenciada primero fue para los magistrados, después para los fiscales y para los defensores. Y eso incluía el análisis o la evaluación de sus funciones. Entonces, pacíficamente, el Consejo de alguna manera fue respetando, salvo algunos casos, uno o dos o tres casos, hubieron en que tanto los magistrados fiscales y dimensiones no ingresaban en sus ternas. Entonces, el doctor Martínez, en cierto modo, puso un condimento muy especial a la introducción cuando él señala que precisamente todo esto tiene como objetivo escapar de la injerencia política la nominación o la conformación de ternas de jueces, de magistrados. Pero yo le traslado al doctor Riera la pregunta. ¿Ustedes usan los mismos argumentos precisamente para seguir teniendo injerencia o, mejor dicho, la competencia en la designación de ternas? Precisamente para salir de esa injerencia. O sea, los argumentos son iguales, pero ¿cómo usted explica esa razón? Y es sencillo, para nosotros la ley es inconstitucional e institucionalmente es un retroceso. Y sinceramente, yo hablé muchas veces con los representantes y me cuesta muchísimo entender cómo invocan independencia queriendo depender de la Corte. ¿Por qué es inconstitucional, doctor? Es inconstitucional porque la Constitución habla de ternas y la ley que ellos defienden habla de las monoternas, que no existe en ningún lado. Es decir, la Corte evalúa el funcionamiento de un juez. Y decide directamente si confirmarlo o no. Y si considera, decide confirmarlo, sin pasar por el Consejo, aunque pidan informe y todo ese verso que se larga, eso no es vinculante. Yo te puedo preguntar, ¿qué te parece fulano el jugador? Me decís, chuta bien, hace penales, mete goles. Bueno, fantástico, te agradezco, Oscar. Pero yo soy el que confirmo, ¿verdad? Entonces, que consulten al Consejo es una falacia, es una mentira, porque el dictamen no es vinculante. Nosotros podemos decir que es un gran bandido, igual la Corte lo puede confirmar. Es decir, desaparece la terna. La Constitución es muy clara. Si no hay terna, no hay forma de nombramiento ni confirmación. Lo segundo. Pero ahí creo que pedía que se lo incluya en la terna, ¿verdad? No, no, no. Pero esa interpretación... Pero debería ser una modificación. Hoy no está esa posibilidad. Entonces, Mariana, hay que hablar un poco para la gente común. El recurso de inconstitucionalidad está en la Constitución y hace efecto entre las partes. Claro, para el que plantea. Claro. Ese fue un recurso planteado por los magistrados que fue rechazado. Hizo una resolución que es contradictoria, porque primero te dice, te rechazas la acción donde vos pedís que entre y después se da el lujo de interpretar la Constitución. Ese es un problema entre los jueces y la Corte. No le afecta al Consejo. El Consejo no fue parte ahí. Nosotros no tuvimos nada que ver, ni nosotros, ni los anteriores consejos. Con ese criterio, cualquier sentencia que se dictó contra el doctor Bueno Jara, yo puedo usar contra el señor Oscar. Y no es así. La Constitución y la sentencia es el derecho aplicado en forma concreta para una persona, o para 10, o para 100, pero para ellos. Y cuando va al Senado, eso, doctor Bueno Jara, ¿ustedes no acompañaron o buscaron la manera de que ya en principio eso no comience a tener un...? La verdad, Oscar, antes de darle la palabra al doctor Bueno Jara, es bueno decir dos cosas más. Lo primero es que este mismo proyecto fue pateado 90 días adelante. Nosotros no sabíamos que se iba a tratar. Se tocó rápidamente, ¿verdad? A pesar de que nos habían consultado tres meses antes y dijimos nuestra posición, ¿verdad? Lo segundo es algo de lo cual el doctor Martínez permanentemente anda con la historia que el doctor Riera aprobó es falso. Y le expliqué y me da mucha pena que lo repita con tanta insistencia. En el año 2011, yo fui contratado por la Corte para elaborar la modificación del Código de Organización Judicial. Cuando tratamos con la Corte, se utilizó como base el proyecto de un gran profesor y el ministro del Ixeno Ayala. La Corte Suprema de Justicia aprobó el proyecto como base y sobre ese proyecto base se elaboró la modificación. El otro consultor que trajo conmigo, el doctor Lezcano Claude, que era ministro de esa corte, me lo explicó. Me dijo, este artículo se va a mantener como está porque es parte del artículo 240 o 204. No me acuerdo en este momento del doctor Lixeno Ayala. Entonces, la idea del doctor Martínez es dejar antes, cuando no estaba en el Consejo opinaba una cosa, ahora que está en el Consejo quiere poder. Falso. Lo que realmente es cierto, que el Consejo de la Magistratura debe evaluar a los magistrados y explico por qué. La Constitución dice, y no solo yo, Rafael Eladio Velázquez, Oscar Pacielo, Evelio Fernández, ahora hablo de los constituyentes. Primer periodo, cinco años. Segundo periodo, confirmación, cinco años. Tercer periodo, confirmación. En ese cargo, por ejemplo, juez de primera instancia, ahí viene la inamovilidad. ¿Qué pasa entre periodo y periodo? Hay vacancia. ¿Cómo se llena la vacancia? Con ternas. ¿Quién hace la terna? Sola y exclusivamente el Consejo. Ahora, esa es una interpretación, doctor, de lo que hoy dice la Constitución, que es para el nombramiento de jueces y fiscales. O es también para cada confirmación. No existe diferencia, ellos agarran del diccionario de la Real Academia. Acá estamos hablando de interpretación jurídico-política de los constituyentes. Por eso, pero esa interpretación, o la Constitución dice, en cada vez que se van a presentar hay que hacer una terna. Es que termina, Mariana, termina el cargo, es vacante. En derecho público, cinco años termina, terminó. Bueno, esto está más que interesante, porque la discusión se da entre personas que realmente conocen, tienen experiencia y han profundizado, desde hace mucho tiempo, como ustedes escucharán, han profundizado el tratamiento de esta ley, que en estos momentos se vuelve muy controvertida, porque, le repito la pregunta al doctor Buenujara, ¿cómo se les fue el proyecto al Senado para la modificación? ¿Ustedes dejaron que eso prácticamente tenga un gol a cero en contra de ustedes? Óscar, le tenemos en contra a Enrique Baqueta, que era representante del gremio de los abogados. Ahora quiere sacar a los abogados del concurso. Eso ya te da la pauta, más o menos, de qué línea está este señor. Él presentó este proyecto, y la primera vez que se discutió, Calega Laverna, en cinco palabras le mandó a la baranda, dijo, es inconstitucional. Y se olvidaron del proyecto. Después viene la elección de las mesas, de las autoridades, de cada cámara, y ahí comienza la cuestión. Yo esto creo que ya ni siquiera es jurídico la discusión, es político. ¿Y qué es lo que quieren políticamente? ¿Poder nombrarlo más a través del ministro? Mantener a sus jueces y fiscales corruptos, que ellos nombraron y que están utilizando para traficar de influencia. ¿Qué es lo que pasó acá? Nosotros sacamos a 10 personas hasta ahora de sus cámaras. No creo ni que Ariel ni el Agustín defienda a esas personas, porque fueron personas muy discutidas y con fundamento. Nunca hemos actuado sin fundamento alguno. Por ejemplo, este cantalicio Ábalo, Wilfrido Velázquez, jueza Hernandaria, que decían los propios abogados que eran dos delincuentes administrando justicia. No creo, hasta hoy ninguno de los gremios lo ha defendido. A Isacio Cueva lo hemos sacado porque firmó un oficio liberando a un narcotraficante que fue condenado a 10 años y a los 5 años le libera. Le hemos sacado a Liz Pereira y Ollaga, que fue descubierta, firmada, con 12 tarjetas, con los sueldos de la justicia electoral. Esta clase gente no puede administrar justicia. Por decirte, maquetas... ¿Y cuál es el riesgo de todo esto, doctor? ¿De que esas personas sean confirmadas directamente por el juez? ¿Sabes qué, Mariana, el riesgo más grande que existe? Hay 400 jueces que están confirmando este mandato, de los cuales 107, si la Corte lo confirma, quedan inamovibles. O sea, hay que aguantarla hasta los 75 años. Si fuese una justicia excelente, correcta, hasta aceptaría. Pero nuestra justicia no es la más correcta. Hay que reconocer eso. Y todo el Paraguay lo sabe y lo dice. Bueno, y tampoco hay que ver el correto del Congreso. Es más, Mariana, te voy a decir una cosa. Los corruptos tienen el brazo mucho más largo porque tienen medio y llega a ciertos determinados... Vamos a proponer lo siguiente. A la vuelta de la pausa, nos gustaría una discusión acorde con el nivel de nuestros invitados, debatirlo entre ustedes mismos. Yo le propongo, doctor Riera, a doctor Martínez, a doctor Fernández, a doctor Buenajara, que puedan establecer como... hipotéticamente establezcamos esto como una mesa de cena. Nosotros vamos a sentarnos enfrente de la barriera. Y nosotros fuimos invitados por ustedes, pero van a debatir para que la audiencia saque conclusiones. Y me parece que este es un escenario apropiado para dejar bien sentada una posición de que acá no hay cuestiones personales, sino lo que sabemos sí, hay un celo institucional, ustedes como gremios, ellos como institución de la República, defendiendo lo que, de acuerdo a ustedes, lo que manifiesta ustedes la ley dice. De modo que esta es la propuesta que hacemos y vamos a volver luego de la pausa. Bueno, acá el debate está interesante. Pido la palabra, tengo que hacer una recomendación para los televidentes. Observen estas imágenes de lo que es Rakiura Country, el barrio cerrado, el complejo habitacional del grupo Rakiura, calles de doble avenida con pavimento de hormigón armado, paseos centrales. Fíjense en lo que es mucho verde, mucha naturaleza y este puede ser el escenario en donde vos tengas tu próxima vivienda con tu familia. Llevando un terreno de Rakiura Country tenés también la membresía para Rakiura Resort Day. Algunos apuntes especiales está tomando Mariana Pineda como alumna de la Facultad de Derecho. A partir de esta pausa que tuvimos donde nuestros invitados debaten con altura y por supuesto con amplio conocimiento, vasto conocimiento de lo que están defendiendo cada uno, los gremios y la institución que es el Consejo de la Magistratura. Yo quería dejarle al doctor Enrique Riera que le plantea al doctor Ariel Martínez cuál sería la salida de este inconveniente que surge hoy. O sea, si ustedes tienen otra alternativa para dirimir esta problemática en cuanto a la interpretación que están teniendo ambos sectores, ambos grupos, de lo que significa, de cuál sería el procedimiento para ustedes válido y para los gremios también. Así que doctor, dejo abierto el diálogo entre ustedes. Gracias, Oscar. Yo creo que más allá de nuestras diferencias y nuestras ideas y nuestros pensamientos que defendemos con pasión, a mí me gustaría decir dos cosas para que la audiencia tome conciencia de la gravedad y la importancia del tema. Primero decirle con todas las letras que el sistema de justicia en términos de jueces, fiscales, agentes, síndicos y defensores somos al menos 2.000 funcionarios de alto rango. ¿Verdad? 2.000. ¿Cuál es la situación hoy? 500, un cuarto de ellos hoy están confirmados o inamovibles, perfectamente en regla, un cuarto. Otro cuarto está con mandato vencido, son los 442 de los que hablaba el doctor Bueno Jara que están firmando sentencias o haciendo imputaciones habiendo vencido el plazo. No vale la pena discutir si fue porque la corte se atrasó el consejo, el hecho está hecho y el Estado sigue y sigue administrando justicia, pero esos cargos están vencidos. Hay otro cuarto que está vacante, está el cargo, está el lugar, está el escritorio, está el sello, están los papeles, no está el jugador y hay un cuarto que está denunciado en el jurado en juiciamiento, más o menos, que tiene una pistola en la cabeza diciéndole si no me da la sentencia que necesito yo a tu matemática te instituyo. Ese es el poder judicial que tenemos. Si triunfa la tesis de los amigos Fernández y Martínez y los diputados no revocan este proyecto o no lo modifican razonablemente, corremos el riesgo de que 442 magistrados sin pasar por el consejo de la magistrada, sin competir con abogados de adentro ni de afuera, sean confirmados por la corte si se portaron bien. Y eso, ahí es donde yo no entiendo, y yo ahí le he trasladado a usted a Gary Martínez, genera la petrificación de los candidatos. Porque un candidato malo que se vuelve inamovible ya no va a concursar nomás, va a ser como Ariel defensor hasta los 75, fiscal hasta los 75, juez de primera instancia hasta los 75, camarista hasta los 75. ¿Dónde está el curso honorum? ¿Dónde va a haber el salto? ¿Cómo va a poder ascender Ariel si logramos que la corte confirme a todos los 442 como están porque se portaron bien o porque ingresaron al sistema en épocas de absoluta discrecionalidad? Primer planteamiento. Segundo, cuando en el 2011 nosotros hicimos la famosa modificación de los dos males, la corte era el menor, ¿verdad? Porque el consejo estaba en épocas de absoluta discrecionalidad. Pero ustedes saben, y yo también, y ellos, que hoy, para ser juez, tiene que rendir un examen, tiene que tener un currículum impecable, conducta personal, antecedente del tribunal de ética, jurado de juiciamiento, Contraloría General de la República y evaluación de tu gestión diferenciada y luego entran los mejores puntuados. Y todo lo que les cuento está en la web. Ahí veo que tenemos una tablet. Entra en www.consejolamagistratura.gov, mete cordillera, edicto 2011, entonces salieron 89 candidatos. De esos 89 candidatos nosotros elegimos por unanimidad los nueve primeros, porque son tres miembros por cada tribunal. Ahí no importa que llame 10 diputados, 40 senadores o 20 ministros. No hay, solo llegan por mérito. ¿Por qué? Porque en el fondo, Oscar, lo que estamos persiguiendo en el Consejo es que nunca más le deban el cargo a nadie, ni a la Corte, como ellos pretenden, ni a nosotros, ni a la clase política de ningún color, ni a los gremios, ni a los sindicatos. Que lleguen por sus méritos propios. No, tengo varios cuestionamientos. En primer lugar, de los argumentos expuestos por los consejeros, vuelvo, quedó más que claro de nuevo, que ellos quieren oponerse por una cuestión de personas que ocupan los lugares hoy circunstancialmente y nosotros estamos por ideas. Yo, aparte de ser presidente de las asociaciones de fiscales, ya soy hijo de la democracia y yo, cuando defiendo una idea, defiendo por las instituciones y defiendo porque quiero que mi país sea una república y no me importan nombres propios. Lastimosamente, doctor Riera, tengo que decir porque usted firmó un proyecto de ley y sostenía nuestra misma tesis y voy a seguir diciendo. Ahora, no es inconstitucional. El artículo 264 que da las funciones y deberes al Consejo de la Magistratura en su inciso cuarto deja abierto a que una ley le dé una función o un deber siempre y cuando no contradiga la Constitución y esta ley que busca la independencia del Poder Judicial. Esto es de hace más de 300 años en el mundo. Antes, la fórmula era 1701. en Inglaterra la fórmula era el juez puede estar en su cargo mientras goza del favor del rey, pasó a ser mientras goza de buena conducta. Eso es en todo el mundo, en todo el mundo. Otra gran mentira, por ende, es constitucional, no es un invento nuestro, es lo que cualquier república occidente tiene. ¿Qué es lo que quiere? Acá hay un miedo a algo, hay un miedo a los jueces y miedo. Eso es, ese es el problema, ese es el foco. ¿Qué es lo que tiene miedo a los jueces? Esto ya es mucho. ¿Le tienen miedo? Si me permiten, yo quiero terminar, yo le escuché atentamente al doctor Riera, y acá hay otra gran mentira, que el consejo deja de participar. El consejo es quien evalúa y el consejo es quien da la palabra de si debe ser confirmado o no. Cierto, no es vinculante, pero hoy sus ternas tampoco son vinculantes. No, tiene que decir una vez. Ah, entonces están aceptando que violan lo que dijo la constitución y le sacan a los jueces. No, la constitución es la eterna, no es monoterna. Pero ahora esta ley le da la posibilidad. No puede, la ley es ir más allá de la constitución. Pero el inciso cuarto autoriza alguna ley y le den nuevas atribuciones. Eso ustedes se olvidan. Pero no fuera la constitución, María. Y no fuera la constitución. ¿Cómo no? ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿Terna? Yo le escuché atento a mí. Doctor, vamos a respetar. Vamos a Twitter. Después le damos la palabra otra vez. Sí, yo antes quiero, pero acá se dijo que esto es cuando pasan los cinco años el cargo queda vacante. Quiero que ahora vayan y vean cómo ellos convocan los cargos por fenecimiento de mandato, no vacante. Vacante es cuando no está alguien en el cargo. Ellos mismos se están contradiciendo y por algo, yo entiendo y yo creo que tienen buenas intenciones. Yo les conozco a ambos y como le dije, el doctor Ría viene de la clase política o es parte de la clase política lo escuché ayer otra vez, yo le voté varias veces. Pero acá ellos están haciendo una disputa de poder y nosotros quedamos en el medio. Nosotros lo único que queremos es tener las herramientas. ¿Con qué poder están disputando, doctor? Con el poder legislativo. Con el legislativo. Perdón, una primera aclaración, el doctor, bueno, Jara se refirió al proyecto Baqueta. El doctor Baqueta es mi amigo, es amigo de mucha gente, pero los proyectos los presentamos los gremios mil veces, ya lo dijimos, doctor, y está la prueba. Si ustedes quieren... ¿Quién firmó y quién llevó? ¿Quién está haciendo reunión con los diputados? El doctor Jusio, el doctor... Pero cuatro fueron los proyectistas. Pero el proyecto... Anón, lo win, que yo hasta hoy no me explico. El proyecto original es nuestro, o sea, que es de los gremios, no es del día a la mañana. Yo ya presenté este proyecto cuando era presidente de la Asociación de Jueces hace más de tres años. Ese proyecto se publicó en la ley, sigamos por los antecedentes. Entonces, es un proyecto de los gremios, o sea, que no confundamos las cosas. No tiene nada de usted. Pero a lo mejor. Está bien. Segundo, segundo, algo muy importante que dijo el doctor. Acá, respete. En primer lugar, ellos, el doctor Buenojá se refirió a algunos casos. Nosotros no estamos para defender ni para atacar a nadie. Nosotros queremos que funcionen las instituciones. Y si hay un jurado en el juiciamiento y si el Consejo de la Magistratura tiene dos miembros, pues ellos son quienes tienen que impulsar los casos y las personas tienen que ser destituidas por el Consejo. Pero el Consejo no puede arrogarse atribuciones que significa la supremacía sobre otros poderes. Entonces, eso es lo que... ¿Y cuál es la supremacía hoy? ¿Elegir las ternas? No, la supremacía es sencillamente sacarle a alguien de sus ternos a no elegirle por chismes o no en base... No, 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 no. Eso ya en todo caso es un mal desempeño porque tiene... Bueno, está bien publicado en la web. Pero, perdón, perdón, perdón. No, perdón. Voy a terminar mi idea. Voy a terminar mi idea. Y esto... Y esto... Perdón. Nosotros lo dijimos por escrito. La Asociación de Magistrados lo dijo por escrito. Nosotros decimos si el Consejo de la Magistratura tiene dos representantes del Consejo ante el jurado, ellos son quienes tienen que impulsar las causas y las personas que eventualmente quieren ser confirmados o no tienen que tener una causal para no ingresar en sus ternas. Pero no sencillamente porque sale una noticia en el diario. Para eso tiene que funcionar la institución. No tiene poder sobre el jurado de juiciamiento. Tenemos dos representantes pero no somos mayoría. Eso es lo que está ocurriendo en la práctica. Te voy a contar un caso específico. Vamos a casos. A mí me gusta hablar en nombres. Se fueron planteando el caso de Alberto Sosa, un delincuente que estaba en luque, el que le largó a aquel señor y largó a muchos bandidos. A los autores le dispararon la cabeza. Bueno, el actor y esa chica de 24 debe llevar una bala en su casa. Seis veces le liberó a ese mismo individuo. Esa persona, ellos por mandato del consejo denunciaron y no se le dio la pelota. ¿Por qué? Porque hay cuatro políticos ahí. Nosotros, gracias a Dios, y eso es lo que le preocupa, los ocho estamos hablando unimos y yo me estamos actuando para limpiar la justicia por el pueblo paraguayo. Usted merece una justicia mejor y si nosotros, ¿sabes qué? Hasta diría, si le molesta y no es muy legal lo que hacemos, estamos haciendo por el pueblo paraguayo y no es como dijo y me preguntaste ¿por qué tenemos miedo? Vaqueta firmó. Ayer en radio, en una de las radios estaba hablando Jazmín Cáceres y Fátima Capurro, dos miembros de la directiva. Las dos fueron fotografiadas en la Junta de Gobierno cuando Vaqueta estaba presentándose para candidato a senador. Decime, ¿qué independencia política puede tener estas dos personas? Yo caigo en poder de Fátima Capurro y el estudio jurídico de Vaqueta. Está ahí, estoy perdido, estoy fundido. Y vamos a hablar con nombres. Acá no queremos hablar, no, es personal, pero hay que hablar con nombres para que la gente entienda. Perdón doctor, pero entonces impulsemos, impulsemos que las instituciones funcionen. Denúncienle, usted un consejo. Adoptín, es un senador y hay dos senadores que ahora se van a votar por él para su pendiente de mesa. Hay dos diputados. Pero les pedimos que nos aguarde. Nosotros vamos a hacer una breve pausa de nuevo. Ahora le tengo que pelearme con Oscar también para hablar acá, imagínate, pero centrémonos en el texto de la ley, no en las casuísticas y no en las personas. Vamos a desarrollar el próximo bloque en base a los argumentos que puedan ustedes exponer. Yo sé que ustedes están haciendo lobby en la Cámara de Diputados, doctor Buenocá, doctor Herrera, para ver si se revierte esas modificaciones que hizo el Senado. Lo mismo están haciendo los gremios. Entonces, pongamos aquí en los 15 o 20 minutos que tenemos para el final del programa los argumentos que ustedes están exponiendo ante esas comisiones que son la de legislación y codificación de asuntos constitucionales y hay otra que probablemente van a definir de justicia, van a definir a quién de los dos grupos dar su razón. De esto vamos a debatir ya a la vuelta del corte en la parte final aquí de nuestro programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!